Un caminito que viaja, un caminito que frena, un caminito que salta. Un caminito que baja, un caminito que sube, un caminito que pasa por la tierra y por las nubes. Un caminito que avanza y a veces va para atrás, un caminito finito y un camino que se ensancha. Camino en puntas de pie, camino con los talones, camino como un gigante, camino como un resorte. Un caminito encostado, saludo a quien tengo al lado, un caminito sonriente, saludo a quien tengo enfrente. Un caminito muy lento, un camino acelerado, un caminito volando y otro caminito a nado. Un caminito que va, el camino que yo hago, el caminito no existe, yo lo invento a cada paso. Un caminito que va, el camino 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 que va, el